¡Fanaticada Hípica! Bienvenidos al resumen de las carreras de hoy domingo 27 de noviembre para los hipódromos de Goldstream Park, Launel Park y Golden Gate Fields. Disfrútenlo por aquí, por la señal de Hípica TV. En la recta final, Indy Bound por centro de cancha. Viene a buscar a Landon Jack, que sigue muy exigido por dentro. Y más afuera viene con buen avance, Dot Pims. En 46 exactos para la media milla, Dot Pims por la parte de afuera. Viene a buscar a Indy Bound. Los dos deciden la primera de Launel Park. Indy Bound por dentro, por fuera. Dot Pims domina. Indy Bound, el número 5, Indy Bound. El segundo lugar es para Dot Pims. El tercero corresponde a Landon Jacks. Y en el cuarto, Prive of Peyton. Ingresan en la recta final. Centro de cancha. Super Emperor. Viene a buscar la punta. Por fuera la busca. Pan Amain, el número 8. Y por dentro, trata de meterse en la pelea. Acerator. 1-14-4 para los 6 fairlamps. Está dominando por la parte exterior de la pista. Pan Amain. Insiste por dentro. Acerator. Acerator toma la punta con Jaime Rodríguez. Dispara con dos, tres cuerpos. Lo demás fue fácil. Acerator gana la segunda. De Launel Park. Acerator. Segundo, Pan Amain. En el tercero, Super Emperor. Cuarto, sin clino. Un partido, a la recta final. Collection Day. Sigue en punta. Viene por la parte exterior. Hop and Scoss a tratar de buscarlo en 1-15-1 para los 6 Fairlands, pero Collection Day ha tomado 7-8 cuerpos de ventaja. Muy cómodo en punta Collection Day con Jevian Toledo entrenado por Brittany Russell. Aquí lo demás claramente fue fácil. Collection Day en 1-28 para los 7 Fairlands gana la tercera de Laurel Park. Collection Day. El segundo lugar es para Hop and Scoss. En el tercero, Over the Border. Cuarto. Está en punta con 4 cuerpos de ventaja. Hacia el segundo lugar viene Assemble Point a buscarlo. Domina Jess Serrover. Assemble Point está en el segundo. En el tercero lo hace Paradise Pride, pero se les viene Jess Serrover. Insiste por dentro. Paradise Pride, pero domina Jess Serrover con Jevian Toledo. Su segunda victoria de la tarde. Jonathan Maldonado. Segundo triunfo del día. Jess Serrover. El segundo es para Paradise Pride. En el tercero Assemble Point. Cuarto Era One. Era One. Three para la media milla. Está en punta My Last Mission. Tiene seis cuerpos de ventaja. Hacia el segundo lugar se coloca Bombolini. Domina My Last Mission con Jeremy Rose. Amplia ventaja. Cinco, seis, siete cuerpos por delante de Bombolini. Se les vino My Last Mission de punta a punta con Jeremy Rose. El segundo es para Bombolini. En el tercero Union Fleet. Cuarto Batcaya. El segundo es paraanda. Dynamite Duke y por dentro insiste, Maybe It's Time está dominando Love Machine del número 8 Love Machine está en punta toma un cuerpo de ventaja, insiste Maybe It's Time por dentro, pero domina Love Machine con Carlos López ganó, Love Machine el segundo lugar es para Maybe It's Time en el tercero Dynamite Duke y el cuarto lugar es para Mr. Fibonacci Amor por centro de cancha está en punta por dentro, viene Aristócrates a buscarlo y también hace lo propio el ejemplar número 3, Savoy que se mete entre ellos, Savoy y por fuera viene Aristócrates en 46-2 para la media milla, está en punta Savoy, se queda en el segundo Aristócrates y se les viene Savoy con Grant Whitaker lo demás fue fácil Savoy, gana la séptima de Laurel Park el segundo es para Aristócrates en el tercero Xavier, cuarto Wild Behavior y el cuarto Rock Rose está en punta en 46-2 para la media milla, por dentro insiste Queen Cadence y hacia el tercero viene Martarita está en punta Rock Rose despega con 3, 4, 5 cuerpos en punta Rock Rose con Jan Gregor Briceño para José Corrales lo demás fue fácil Rock Rose gana la última de Laurel Park segunda Martarita en el tercero Polish Cookie cuarta Queen Cadence y los invitamos mis amigos para el próximo jueves primero de diciembre cuando estaremos llevándole nuestra transmisión multitrack para Goldstream Park y Laurel Park por aquí por la señal de Ipica TV en el tercero Gracias por ver el video.